Vamos a documentar acá los bloqueos, las protestas, manifestaciones. Estamos en plena efervescencia del paro nacional. Y esta es la metrópoli más grande de toda Centroamérica. Y hasta te sentís raro, porque como que si fuera ciudad zombie, apocalíptica. Hay todo ese gran comercio, ese andamiaje, esa maquinaria. Está todo como pausado, apagado. Está experimentando una recesión económica. Hay un retroceso democrático, porque se rompió la inconstitucional. Una democracia en cuidados intensivos. Tenía que despedir por las muladas a la señora, porque es una actora corrupta. La justicia república, la justicia general de la república. Pero le sabe sus chivas, pues, sus tragos. Han hecho sus estratagemas de corrupción. Están por uno, se puede decir la hecha. Revee a toda la caja de Pandora. Y está dañando la economía. Acá se ve en El Salvador la seguridad alimentaria. Porque el 90% de la canasta básica de los alimentos. Y acá se importa. Hay una inflación ya en los alimentos. Quizás toda Centroamérica depende de las hortalizas y las verduras de acá. ¿Y esto lo sube en el partero? ¿O no? ¡Gracias! 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 Acá vamos en un taxi que es un taxi bicicletero en la capital de Guatemala ¿Cómo te llamas vos primo? Tornos Acá vamos a poner el número de contacto de él si lo quieren usar ya voy rumbo al hotel que vengo de documentar el aceptamiento de la limonada él me viene me consultó me preguntó de dónde venía si de una manifestación pero la manifestación la voy a ir a documentar en la tarde